¿Qué tal, Saúl Quispechino? Muy buenos días, bienvenido a este espacio Hablando de Ciencia con David Román González. A mí se me estás escuchando allá en Francia. Muy buenos días aquí en nuestro país y de verdad que estamos aguardando toda la semana para poder escuchar a vos. Muy buenos días, Saúl. ¿Qué tal, Clúdera Valdés? Muy buenos días, amigos de Radio Vilcanota. Un abrazo cordial en todos los rincones de nuestra región, las provincias altas. Un abrazo cordial desde el programa Hablamos de Ciencia conmigo. De inmediato vamos a dar la bienvenida a David Román. Tenemos un invitado también el día de hoy. David, ¿cómo está? Aquí en el Perú, una mañana muy soleada, aunque hay algunas cosas en el cielo. Sin embargo, el calor del sol viene invadiendo todo lo que significa la atmósfera de la zona sur del país. 9 de la mañana con 18 en el Perú, allá en Francia. Muy buenas tardes. Muy buenos días, profesor Saúl, profesor Clúdera y en general a todos los radioescuchas de Radio Vilcanota, a los que nos siguen en los 1570 kHz en la amplitud moludada y a todos los que nos escuchan también por el medio del internet, nos escuchan en el hermano país de Bolivia, Ecuador, Argentina y también acá en Francia. En Francia, el cielo totalmente nublado con una ligera llovizna. Muy bien, David. Quisiéramos conocer la persona que hoy tenemos con mi invitado, un destacado profesional peruano. Él nos va a estar comentando algo acerca de un ilustre peruano que ha sido motivo de la producción de una película. Entendemos que también se va a prontamente estrenar esta producción cinematográfica. David, ¿podemos hacer esto? Sí, efectivamente. Bueno, a manera de introducción del programa, ¿no? Nosotros sabemos que en cuanto al avance y el aporte de la ciencia y tecnología, pues tenemos muchos personajes en los cuales uno se puede inspirar, se puede motivar desde la historia, desde tiempos atrás, Isaac Newton, Galileo Galilei, un poco más actuales Albert Einstein y actualmente Stephen Hawking y hay muchos personajes, digamos internacionales, sobre los cuales nos podemos inspirar y motivar gracias a su trabajo. Ese gran aporte que han realizado hacia la ciencia y tecnología y gracias a ese aporte, pues la humanidad sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando y podemos descubrir nuevos mundos. Entonces, es válido recordar que no solo tenemos personajes ilustres internacionales, ¿no? Sino también tenemos gente peruana, ingenieros, científicos peruanos sobre los cuales nos podemos motivar. Entonces, uno de ellos es justamente Pedro Paulet. Y para hablarnos de Pedro Paulet, hoy día tenemos como invitado al licenciado Álvaro Mejía. El licenciado Álvaro Mejía ya desde el 2004 investiga sobre el sabio Pedro Paulet en archivos de América y Europa para llevar su vida al cine. Ha publicado artículos sobre el tema en Perú y en el extranjero. Desde 2007 mantiene el blog La Vuelta al Mundo de Pedro Paulet. En el 2008 recibió una ayuda al desarrollo del proyecto del Fondo Ibermedia, financiado por los estados iberoamericanos, para su película sobre Pedro Paulet. Ese mismo año fue incorporado, gracias a su investigación, al Instituto de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea Peruana. En julio del 2011 ganó el premio del concurso de proyectos de cortometraje documental del Ministerio de Cultura para realizar el documental sobre Pedro Paulet. Entonces, ¿quién mejor que el licenciado Álvaro Mejía para contarnos un poco más sobre la vida y obra de Pedro Paulet? Muy buenos días, Álvaro. Bienvenido a Radio Vilcanota y este es tu programa Hablemos de Ciencia con Ávila. Gracias, buenos días, Ávila. Saludos a todos. Bien, queremos conocer un poco más sobre Pedro Paulet, sobre su vida, sobre su obra, sobre su legato, ya que es un personaje importante en el cual muchos de nuestros niños y jóvenes se pueden inspirar para abrazar lo que es la rama de la ciencia y la ingeniería. De acuerdo. Bueno, les contaré que Pedro Paulet nació en 1874, para que se hagan una idea, cinco años antes de la guerra con Chile, en Arequipa, y desde temprana edad mostró afición por las ciencias, pero particularmente por la juguetería espacial. Él cuenta que en el pueblo, en el pueblo, se hagan una idea y había fiestas religiosas en las que se lanzaban juegos a la ciencias, y él aprendió a fabricar estos cohetones y a utilizarlos para experimentar con la tercera ley de Newton sobre acción y reacción. Entonces, se dice que él lanzaba pequeños ratoncitos en estos cohetes, y tomaba notas de los resultados, y preguntaba cuánta potencia se requeriría para sacar un hombre o una nave tripulada fuera del atmósfera terrestre, ¿no?, en relación a la Luna, por ejemplo. En esa época, además, ya los libros de... ...en esos libros. Más adelante, cuando él tiene ya cerca de 20 años, el gobierno peruano le concede una beca para que se vaya a estudiar ingeniería a Francia. Él va a estudiar a la Sorbona. Y ahí él se gradúa como ingeniero y como arquitecto. Poco después, ya graduado, es nuestro doctoromático. Desde aquí, él se queda como cónsul en París. Y desde ahí él asiste a varios congresos o eventos científicos en Europa, está pues en el medio de los desarrollos científicos. Si quieren, para poner un poco de contexto, hacia 1870-1871 ha ocurrido la guerra franco-cruciana. Y entonces, Prusia derrotó al poderoso franco-crucijo francés. Y, bueno, es lo que es ahora Alemania, se convierte en el país de la técnica, ¿no? Y Paulette absorbe todo esto, ¿no? Estando en Europa, él mira, observa y absorbe todo eso, ¿no? De tal modo que cuando él vuelve al Perú, en 1904, él vuelve a ser director de la Escuela de Arte y Oficio, en Lima. Hoy día se conoce como el Politécnico José Pardo. El gobierno peruano le encarga a él dirigir esta escuela donde se iban a formar los técnicos que iban a requerir los ingenieros peruanos para un gran desarrollo industrial, ¿no? El primero que habla hacia los 1870 del desarrollo industrial del Perú es el presidente Manuel Pardo. Años después, su hijo, José Pardo, llega a ser presidente también. Y en 1904, él convoca a Paulette para dirigir la Escuela de Arte y Oficio. Entonces, como decía, Paulette dirige esta escuela donde iba a ser el semillero de los técnicos. Y, bueno, desde ahí, Paulette hace una serie de propuestas para desarrollar el Perú y convertirlo en una potencia industrial, comercial, miliardal inclusive. Lamentablemente, estas propuestas no fueron escuchadas. Y dentro de esas propuestas, había una propuesta de una nave aeroespacial. Paulette propone lo que se llama el avión torpedo. Y, además, dentro de... como parte de esta nave estaban los motores que él había inventado, ¿no? Los motores de combustible eléctrico. Motores que en ese momento eran algo absolutamente novedoso y que a la lata iban a servir para... sus principios iban a servir para motores de cualquier comercial. Es decir, tenemos entre nosotros, entre los peruanos, al pionero de los motores de combustible líquido. Hoy en día, si uno revisa, hay alguna página en la que se hacen descripciones de los motores que se van a utilizar en una descripción especial. que se ha ido a la descripción de los motores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? escuchando, vamos a refrescar la conexión está saturando un poco, tenemos un recortado en la comunicación si hemos superado todo esto estamos escuchando concretamente algunas características, aspectos de la vida de Pedro Paulet desde su ingreso, bueno, su viaje al viejo continente, su ingreso a la Universidad de la Sorbona y todas las actividades que está desarrollando y los proyectos que está alcanzando al mundo para poder estos conocerse y tener las aplicaciones como conocemos muy bien claro que sí, bueno, decía que está en la Sorbona, Paulet ¿me escuchan? a ver, Álvaro escuchamos, adelante usted sí decía que estando en la Sorbona Paulet desarrolla un motor lo que se va a llamar un motor cohete que en buena cuenta es el primer motor cohete que utiliza combustible líquido hecho en el mundo este es un pequeño motor pero cuyos principios van a ser los se van a aplicar en todos los motores de las naves espaciales de las naves espaciales que hemos conocido desde el Sputnik el satélite lanzado en el año 57 o el Apolo 11 por ejemplo ocurre que si uno revisa las páginas de la NASA se puede encontrar con que un motor descrito como el por Pedro Paulet se está pensando para para los futuros viajes espaciales incluido a Marte es decir la descripción de Paulet habla de un motor muy muy potente en realidad que digamos no se ha no se ha estudiado a cabalidad recién hoy en día se está descubriendo su bondad lamentablemente lamentablemente Paulet era un tipo muy muy apegado a sus principios y él quería que estos desarrollos aeroespaciales sirvieran para para el Perú y como decía lamentablemente el Perú no le prestó atención de repente porque estaba muy adelantado y entonces esa es una de las razones por las cuales Paulet es un personaje un poco dejado de lado y poco poco estudiado en realidad pero justamente lo que está ocurriendo y la tarea en la que estamos es de rescatar del olvido su su trabajo por eso estamos produciendo esta película también y les decía que Paulet hizo ese motor y en poquitos años después en Bélgica hace el diseño por lo menos en papel de una nave espacial que incluiría este motor ahora él viene al Perú en 1904 hace la proposición del proyecto al Estado peruano y como decía creo que era un proyecto demasiado adelantado inclusive me imagino que no había personas calificadas para evaluar este proyecto deben haberlo visto como algo un poco excéntrico sin embargo mire lo que ocurre hacia 1927 los alemanes fundan la sociedad astronautica alemana y se fijan gracias a una publicación que hace Paulet en el diario el comercio y que da la vuelta al mundo en varios idiomas se fijan en estos desarrollos sobreespaciales y lo convocan para integrarse a la sociedad astronautica alemana aparentemente aparentemente está en una época muy convulsa en Europa estaba en ascenso del nazismo Hitler estaba digamos agitando las aguas para una venganza de Alemania que había perdido la primera guerra mundial y los señores de la sociedad astronautica alemana encuentran que una manera de financiar sus inventos es acoplarse al ejército y recibir dinero para para hacer misiles o sea convertir sus sueños aeroespaciales primero en misiles y esto aparentemente es algo que a Paulet no le no le gustó y entonces además insistía en que estas cosas fuesen para el Perú que sirvieran al Perú entonces de esa manera él pudo de repente aprovechar y vender sus inventos a otros países pero no lo no lo hizo mantuvo cierta ética pero como digo hoy en día se está revalorando sus desarrollos aeroespaciales y se está viendo que para viajes espaciales al futuro los motores ideales son los motores inventados por Paulet interesante Álvaro lo que nos comentas efectivamente en esas épocas cuando fue invitado a la sociedad astrónica de los alemanes pues me imagino que tuvo la oportunidad de conocer a Werner Von Braun que era el innovador en Alemania y que posteriormente sería llevado por los americanos a dirigir la NASA así es mira a ver yo he encontrado revistas y libros en alemán de los años 28 o 29 1928 1929 en la que se habla positivamente del trabajo de Paulet esos textos están en alemán curiosamente coincidentemente Werner Von Braun se integra a la sociedad astroáutica alemana en el año 1929 entonces no hay manera en que Von Braun no haya conocido casi de primera mano la obra aeroespacial de Paulet he encontrado también evidencias de que Paulet ha estado en Alemania en esas épocas entonces el encuentro con todos esos señores tiene que haberse dado tiene que haberse conocido y de ahí se hace lógico hacia 1966 Werner Von Braun que ya estaba trabajando para la NASA incluye a Paulet en su libro sobre historia de la astronautica mundial seguramente bueno este libro que escribió Von Braun pretendía ser un libro riguroso e incluir a todos aquellos que aportaron al avance de la astronautica y entonces Von Braun seguramente echó mano de sus recuerdos y no pudo obviar no pudo olvidar a este peruano que en determinado momento en Alemania causó revuelo con lo que había inventado claro muy interesante entonces como efectivamente como indica no es necesario digamos hacer revalorar todo lo que es este aporte de lo que fue Pedro Paulet y justamente el año pasado se ha logrado que un asteroide lleve su apellido como nombre no sé si nos puedes comentar algo al respecto la noticia salió creo a fines de agosto inicios de septiembre del 2012 así es bueno esto fue un logro de la Universidad de las Peruanas en la asociación con la llamada Asociación Peruana de Astronomía no yo no he tomado parte de eso pero sí por Javier Ramírez presidente de la Asociación Peruana de Astronomía él me había comentado que habían empezado los trámites eso me lo comentó a inicios del 2012 y finalmente para agosto o septiembre la Unión Astronómica Internacional luego de evaluar una documentación decidió otorgarle el nombre de Paulette a un asteroide en homenaje en reconocimiento a que fue el inventor del motor de combustible líquido muy interesante todo este desarrollo de trabajo que se está realizando para poder revalorar todo lo que ha desarrollado Paulette sobre todo demostrar y mostrar más a las nuevas generaciones que tenemos un hombre ilustre dentro de nuestra historia en el cual nos podemos inspirar para seguir y abrazar esta rama de la ciencia y la ingeniería no sé si Saúl por ahí tienes alguna pregunta algún comentario alguna observación desde luego nos llama poderosamente la atención que peruanos estén destacando o que bueno aunque tarde se esté reconociendo la trayectoria de un ilustre peruano como es Pedro Paulette hasta el no añado de poder asignarle un nombre el apellido como nombre a un asteroide en esta faceta de un inventor prácticamente nos hablaste licenciado de uno de los motores o las propuestas o los diseños que describe Pedro Paulette un motor que podría ser utilizado para los viajes espaciales incluyendo a este viaje que bueno se viene proyectando para enviar una nave tripulada a Marte por ejemplo podrías describirnos algunos detalles de cómo es este motor que tiene una potencia superior a las que conocemos licenciado Álvaro si bueno lo puedo hacer muy brevemente yo no soy especialista en motores pero si estoy asesorado por ingenieros en verdad Paulette en sus artículos describe que lo que él hizo fue un procedimiento sencillo que hoy día hasta quizá nos cause un poco de nos cause una sonrisa él lo que hizo fue transformar un motor de automóvil quitándole el pistón y haciendo que eso sirva como una entrada para uno de los propelentes de esa manera consiguió un un efecto sencillo y le aplicó un combustible que había sido inventado por un francés Eugène Turpan las panclastitas era un explosivo era un explosivo que se utilizaba su finalidad era fundamentalmente bélica era para la guerra era un explosivo tan potente que explotaba en todas las direcciones y era muy dañino la generalidad de Paulette consistió en combinar todo eso y en hacer que ese explosivo fuese en una única dirección es decir atravesando el motor tuviese una única dirección y digamos basados en el principio de acción y reacción ya que generaba una fuerza en una dirección la nave iba a desplazarse en la dirección opuesta ¿de acuerdo? entonces digamos esas son las características centrales de este motor no hay de repente mucho misterio lo interesante de eso es que hoy en día es posible desarrollar ese tipo de motores en el Perú ni siquiera es una tecnología tan sencilla que que inclusive hay un grupo de peruanos eeeh ingenieros aeronáuticos peruanos que ya están experimentando con eso y que pretenden en un corto plazo ofrecerle al Perú ese tipo de motores para desarrollos aeronáuticos futuros ¿no? entonces eso nos hace ver que el Perú puede desarrollar tecnología propia el ingenio del peruano es inmenso y en ese sentido Paulette es una figura emblemática y por eso es que yo hablaba de revalorar su nombre y su obra ¿no? porque creo que digamos lo que estoy haciendo hoy rescatando su figura es un emprendimiento privado pero creo que es al Estado al que le corresponde utilizar todo su aparato para buscar explorar y encontrar y poder hacer finalmente una biografía riguros exhaustiva sobre Paulette cuya obra escrita está dispersa en todo el mundo hace un momento le contaba a Abin que yo por ejemplo encontré unos planos de Paulette de un desarrollo arquitectónico en el convento de Santa Rosa de Lima digamos mi curiosidad de investigador me llevó por varios sitios y encontré esto en el sitio en un sitio impensado y así como eso o por ejemplo gracias a una amiga he conseguido un libro sobre la historia de las ideas económicas en el mundo escrito por Pedro Paulette que por internet ubiqué que estaba en la Universidad de San Diego en Estados Unidos esta amiga que vive en Los Ángeles tuvo acceso al libro lo fotocopió y me lo ha enviado y así como eso la obra de Paulette está dispersa por muchas partes del mundo entonces creo que es el Estado peruano quien debería ponerse como tarea rescatar todo eso porque vamos a ver que la obra de Paulette es basta es riquísima y unida toda nos va a ofrecer un plan integral sobre el desarrollo del Perú entonces insisto Paulette es una figura emblemática creo que así debe entenderlo el Estado claro nosotros realmente saludamos y felicitamos todo este esfuerzo que haces como lo dices de manera privada Álvaro para revalorar todo el trabajo que ha desarrollado Paulette este personaje emblemático como tú bien lo llamas nosotros también nos aunamos y es por eso que en nuestro pequeño espacio de Hablemos de Ciencia con Habit también estamos dedicando un programa para hablar sobre Pedro Paulette y también colaborar con nuestro granito de arena en la revaloración de toda su obra y todo su trabajo y justamente con lo que comentaba Álvaro con este libro sobre las teorías económicas normalmente a Pedro Paulette se le conocía o se le tiene en mente como un ingeniero aeronáutico o aeroespacial pero también veo que ha escrito sobre teorías económicas al respecto quizá nos puedes comentar también algo lo poco que has podido tener experiencia si mira lo que he ido descubriendo en estos años es que bueno ya eso se decía que Paulette era un sabio multidisciplinario que había sido arquitecto geólogo geógrafo periodista y efectivamente como él trabajó muchos años para el estado peruano como diplomático en Europa él asistía a congresos científicos y era una persona muy observadora de todo lo que ocurría en Europa entonces además como era un tipo de supongo de inteligencia superior o inteligencia de genio era un era un autodidacta en muchos sentidos él se forma en Francia él tiene formación de ingeniero y de arquitecto sin embargo él incursiona también en la economía él por ejemplo propone desde ya desde el inicio del siglo XX él propone que el Perú tenga una carretera interoceánica ya se está hablando están los artículos existen en los que él habla de una carretera interoceánica es decir que una el Pacífico y el Atlántico para el Comercio entre ambos imagínate la interoceánica que hasta el día de hoy recién se está concretando también él le da mucha importancia al mar él considera en determinado momento que el mar debe de ser la cuarta región natural del Perú más adelante él va a tener como discípulo al sabio Javier Pulgar Vidal la viuda de él dice que Pulgar Vidal consideraba a Paulette como una de las personas que más había incluido en él Pulgar Vidal como es sabido es el autor de las ocho regiones naturales del Perú de alguna manera Paulette incluyó en él otro otro de los de los aportes de Paulette no sé si él sea el primero pero sí él él habla de las 200 vías marítimas antes de lo propuesto por Gustavante y Rivero y entonces como ves él tenía toda una serie de ideas económicas favorables al Perú ah esto es algo que me olvidaba él llega a ser pónsul en Yokohama en Japón y desde ahí él escribe un libro fundamental que se llama el Japón moderno y sus bases económicas en ese libro él describe lo que va a ser estamos hablando de los años 30 él describe lo que va a ser Japón como potencia económica y ya avizora las relaciones fructíferas las relaciones comerciales fructíferas entre los países de la cuenca del pacífico entonces como ves tenía una idea global de la economía y en esa idea global el Perú debería tener un rol central no solo eso él también propone en determinado momento un servicio aeronaval para el Perú y ese servicio aeronaval va a dar pie a a lo que es hoy día la fuerza aérea peruana entonces Paulet como decía al principio tenía esta idea de convertir al Perú en una potencia industrial comercial y militar es decir no solamente era alguien que tenía una idea de la historia de la economía sino que tenía una idea de cómo aplicar esos conocimientos al desarrollo del Perú es decir tenía un plan lo proponía como decía al principio creo que no se le hizo mucho caso no se le atendió de repente sus ideas eran muy avanzadas y no se le escuchó pero lo que está ocurriendo es que las ideas de él están demostrando estar plenamente vigentes hoy en día estamos viendo que se está hablando de la soberanía de las 200 millas ¿no? de darle importancia a nuestro mar se habla de la interoceánica bueno estamos las relaciones de la cuenca del pacífico están en plena vigencia en fin como ven ustedes ahí hay toda una serie de cosas que Paulette avisó ah y decía le decía temprano a Abby que Paulette seguramente veía que solamente en un país desarrollado económicamente iba a ser posible construir su nave espacial no creo que no creo que eso escapara se le escapara creo que él era consciente de que sus proyectos aeroespaciales iban a tener cabida en una sociedad económicamente sólida eso interesante gracias Álvaro por todo lo que nos has comentado y lo que has compartido con nosotros sobre tu larga y vasta investigación que vienes realizando sobre la vida y obra de Pedro Paulette y si ahora nos ponemos a hablar un poco en lo que realmente sería tu trabajo de la película que vienes preparando para Pedro Paulette no sé si nos puedes adelantar algunos detalles en la película va a estar todo lo que es la vida de Pedro Paulette el paso por Europa a ver algunos detalles que nos puedas comentar si mira a ver te cuento yo en el 2004 como dijiste inicié esta investigación mi idea inicial era hacer una película de ficción con actores en la cual Paulette conocía el joven Paulette conocía al anciano Julio Verne sin embargo empecé a descubrir que era necesario hacer primero un documental la investigación me llevó a eso y en el 2011 como dijiste gané este premio del Ministerio de Cultura para hacer un documental sobre Paulette y ese es el documental que estoy realizando ahora la gran película sobre Paulette se hará más adelante seguramente va a requerir va a requerir grandes recursos económicos por ahora estamos haciendo este documental en el que queremos dar a conocer nos hemos concentrado en el desarrollo aeroespacial de Paulette fundamentalmente en el motor porque este motor que inventó Paulette es muy distinto al que han desarrollado otros pioneros aeroespaciales muy distinto a los desarrollos teóricos de Szelkowski o de Over muy distinto al motor que se planteó el señor de Szelkowski a la Codab quien es considerado hoy en día el pionero de los motores de combustible líquido lo desarrolló por Paulette algo completamente nuevo algo completamente distinto y lamentablemente en el mundo poco se va a ocupar de Paulette si es que no lo hacen los pobres entonces este documental va a tratar sobre eso sobre vamos a utilizar animaciones entrevistas fotografías de época películas también para contar cómo es que Paulette se concibió su motor cómo intentó dárselo al Perú cómo finalmente Werner von Braun toma esos principios y los aplica en el Apolo 11 y cómo hoy en día puede hacerse posible que esos motores sirvan para los viajes a Marte a Marte por ejemplo y también por último cómo vamos a filmar cómo este grupo de peruanos yo les he hablado a ustedes reconstruye el motor de Paulette esa va a ser una de las líneas del documental cómo un equipo de ingenieros peruanos Roberto Ortega Edison Vicente César Tupac y Panky asesorados todos por el ingeniero Luis Rojas quien es una eminencia en la cohetería todo este equipo hace la reconstrucción del motor de Pedro Paulette y hacemos la demostración de que es una tecnología al alcance del Perú y de cómo también de paso cómo el ingenio peruano puede puede rendirnos muchos frutos todo esto además viene en una coyuntura especial no sé si ustedes saben que el Premier ha anunciado que va a aumentar el presupuesto para para la innovación en ciencia y tecnología esto lo ha anunciado recientemente y va a haber un aumento para este año del 2013 y además el ministro de defensa ha anunciado el inicio de una industria militar por ejemplo se está haciendo un convenio con Corea para para ensamblar aviones aquí la fuerza aérea peruana entonces creo que la coyuntura en la que viene este documental es propicia propicia para para demostrarnos porque quizá tenemos que autoconvencernos los peruanos de que podemos hacer grandes cosas y lo que corresponde creo yo es que muchos jóvenes abracen como decía Sabi las carreras científicas las carreras ingenieriles y creo yo siguiendo el ejemplo de Paulette creo que este documental va a servir para eso para alfabetizar a la juventud pero también alfabetizar a los propios a las propias autoridades a las autoridades del poder del poder legislativo hacerles ver de manera elocuente que tenemos una figura de talla mundial y esa figura va a ser como nuestro nuestro paraguas para acoger a todos los jóvenes que quieran dedicarse a la innovación en ciencia y tecnología es muy interesante muchísimas gracias Álvaro no sé si Saúl tienes algunos comentarios gracias lo que nos gustaría saber finalmente ya en la parte final del programa es cuando se está estrenando este documental para cuando ya se tiene previsto su presentación para el público y en qué escenarios entendemos que mediante internet se sabe muy bien que puede estar disponible para todo el mundo pero alguna dirección tal vez este licenciado Álvaro todavía no hemos diseñado el plan de exhibición de la película la película debe estar terminada para fines de febrero todavía no hemos diseñado el plan de exhibición lo vamos a dar a conocer oportunamente ustedes van a tener además seguramente la información para que la puedan difundir a través de su radio en principio este es un documental que debería ser exhibido en los cines del Perú ojalá que tengamos esa suerte y si no vamos a hacer todo lo posible para que se exhiba por la televisión que es el medio hasta el día de hoy el medio más más potente ¿no? y que lleve a todo el país seguramente también haremos alguna gira por el país en los lugares a los que la televisión no sea suficientemente accesible pero tengan por seguro que si no no se preocupen tal va a tener la identidad extensa y también seguramente se va a exhibir en el extranjero ¿no? muy bien muchas gracias licenciado Álvaro por este su tiempo para que con el programa hablemos de ciencia con David y ya en la parte final quisiéramos conocer desde que punto del planeta se viene comunicando a que hay inquietud de donde se comunica a donde trabaja algo más de esa persona para poder tener referencia aquí en el programa licenciado Álvaro ¿cómo no? bueno yo estoy en Lima, Perú en el distrito de Surco yo soy licenciado en comunicación estudié ciencia de la comunicación me interesé mucho por la producción audiovisual en el cine y la televisión desde ahí un día bueno he trabajado mucho en televisión he escrito series de televisión detrás del crimen o la gran sangre 3 la tercera temporada desde ahí un día me interesé por la historia de Pedro Pablet para llevarla al cine y me ha me ha traído muchas satisfacciones porque me encontré con la historia de un peruano ejemplar un peruano de talla mundial y un peruano que de repente a algunos les llamaba la atención que ¿por qué estaba yo interesado en la vida de un científico y me pareció que que era digno de contar la historia de un peruano que había alcanzado tales metas metas de talla mundial como decía entonces hoy en día creo que sé bastante más de ciencia que lo que sabía antes de iniciar este proyecto aún me falta aprender mucho más pero creo que tengo una buena asesoría con los ingenieros que mencioné creo que ellos van a hacer van a darle el soporte científico a este documental ¿no? pues nada esas son mis actividades a eso me dedico a la comunicación audiovisual además soy profesor universitario muchas gracias y gracias 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 bueno yo estoy a disposición de usted para poner esto tal vez haya disponible alguna página web una dirección electrónica para que podamos contactarnos y ver también este trabajo suyo sí tengo como decía un blog que se llama la vuelta al mundo de Pedro Paulet este nombre tiene tres acepciones uno es que uno puede darse una vuelta al mundo de Pedro Paulet lo otro es que Paulet dio la vuelta al mundo y lo tercero es que cuando reconstruyamos a Paulet vamos a voltear el mundo muy interesante interesante estamos precisamente estamos precisamente precisamente habiente de ya visitar nuestra página mundopaulet.blogspot.com donde los internautas también pueden visitarlo y efectivamente podemos ver ahí 140 años de Pedro Paulet un video que más adelante lo estaremos mirando para poder tener una apreciación más cercana del trabajo que ha hecho el licenciado Álvaro Abí permítame una cosita adelante adelante sí efectivamente el próximo año el 2014 se cumplen 140 años de nacimiento de Pedro Paulet creo que ha llegado el momento de que el Perú entero lo reivindique sí efectivamente como le dice Álvaro es necesario que el Perú entero lo reivindique y bueno pues estamos trabajando en ello también mediante este espacio siempre daremos cabida a este tipo de trabajos que viene realizando para seguir revalorando el trabajo de Pedro Paulet muchísimas gracias por este tu tiempo Álvaro por todo tu conocimiento que has podido compartir con nosotros y con todos los radio oyentes de Radio Vilcanota muy buenos días por allá Álvaro muchas gracias gracias a ustedes buenos días un abrazo cordial para toda la familia ya en Lima en todo caso estamos en contacto con tres puntos de diferentes partes del mundo Lima Francia y aquí Sikwani en la capital de la provincia de Canchis en la región Cusco gracias Álvaro muchas gracias estaremos en permanente contacto en próximas ocasiones y en edición del programa fuertes abrazos para ustedes gracias igualmente para los tuyos para usted Álvaro en la parte final bueno nos ha ganado el tiempo ya son las 10 de la mañana en la parte final comentar tal vez redondeando la idea de destacar desde aquí desde el programa hablemos de ciencia con David la trayectoria de este destacado profesional peruano Pedro Pagolet y se me ocurre David diseñarle un espacio también en el blog que administras en la cuenta del Facebook también para poder ampliar esta información porque de hecho es un contenido temático que interesa para los estudiantes de educación básica primaria secundaria y con mayor razón para los estudiantes universitarios me parece que podamos implementar este espacio bien si efectivamente para redondear la idea nosotros sabemos que en el Perú lo que nos falta lo que necesitamos es que más jóvenes puedan abrazar estas carreras de ciencia y de ingeniería sabemos que en el Perú estamos faltos de ingenieros de científicos mayormente los jóvenes se inclinan por las carreras de letras entonces es necesario digamos incentivar que los niños los jóvenes puedan abrazar estas carreras de ciencia y tecnología en el Perú entonces para ello es necesario motivarlos y si dentro de las motivaciones habíamos hablado de lo del museo habíamos hablado sobre muchos proyectos de motivación que podemos implementar también es mostrarles los científicos de la historia y su trabajo con los cuales el mundo viene avanzando y si bien es cierto nosotros tenemos muchos científicos internacionales de distintas nacionalidades pues también es necesario mostrar a los científicos peruanos que han aportado mucho al mundo y como hemos podido ver hoy hemos hablado de Pedro Poblet y todo su aporte muy importante para la motivación de los jóvenes efectivamente David entonces de esa manera terminamos el programa comprometido siempre de los tornar el próximo sábado a las 9 de la mañana para abordar los temas de ciencia de tecnología aquí en el programa hablemos de ciencia con su persona nos lo tenemos entonces David si efectivamente bueno ya en la parte final invitarlos a que nos sigan escuchando sábado a las 9 de la mañana en este su programa hablemos de ciencia con David y bueno ya adelantarles porque ya hemos confirmado el programa del próximo sábado tendremos lo que es la computación en la nube el Quick Computing que es un tema muy novedoso y tendremos un invitado desde México tendremos al ingeniero Ignacio Castillo como invitado especial para la siguiente semana hablando de la computación en la nube un fuerte abrazo y hasta el próximo sábado muchas gracias a ti David igualmente un abrazo allá hasta Francia un saludo para usted y para los suyos nos estamos recontando el próximo sábado hasta el próximo sábado un abrazo para todos